El representante de los vendedores de artesanías hechas en barro, Hermenegildo Alcaraz Felipe, de la comunidad de Chalitla, expresa su inconformidad porque durante estos últimos años han sido reubicados constantemente, por lo que les afecta a sus ventas y no están de acuerdo que esta situación siga ocurriendo por lo que afecta a más de 50 familias. Comentó que antes solo eran reubicados cuando venía la Feria de la Plata y el cuarto viernes de Cuaresma, pero ahora por cualquier tipo de eventos son reubicados. Dice que el presidente municipal hace algunos meses les giró un oficio pidiendo que dejaran libre el espacio para colocar un taller de pintura. Pues cuando se pone la Feria de cuarto viernes o Feria de la Plata nos reubican a la calle que baja ahí del museo hacia abajo y en la parte del enfrente del museo también nos acomodamos. Hasta cierto punto sí, porque el problema es que nosotros siempre hemos cooperado con la autoridad de que nos piden el favor de reubicarnos lo que es cuarto viernes y Feria de la Plata. Pero y hasta ahí pues nosotros entendemos que a veces es necesario eso, pero ya últimamente en estos últimos años nos han reubicado muy seguido, que por un taller cultural, no sé qué, entonces ya como que ya eso sí nos afecta, estarnos reubicando cada rato. También a veces en ese tiempo nos reubica, pero lo que más es de que por ejemplo si hay un taller que venga, no sé, de la UNAM por ejemplo, en vez de que les busquen un lugar donde no esté ocupado, mejor nos quitan a nosotros y los ponen a ellos un día o dos días, lo que dure el taller. Y eso sí, pues hemos pensado hasta ir a hablar con el presidente para ver qué se nos puede dar, porque sí, eso sí nos afecta que nos estén moviendo pues seguido y también nos sentimos como, pues como, como que no nos respetan, no nos respetan como artesanos y como personas, de que cualquier evento que se haga nos están quitando. Pues por ejemplo apenas pasó que hubo un taller de pintura, creo que es por parte de la UNAM o del Centro Cultural, no sé, pero el caso es que el presidente nos giró un oficio que quería libre ese espacio, lo que es la plazuela de Miguel Hidalgo, que se iba a poner ese taller y así habían pasado dos talleres anteriores y así como de cada mes y pues eso es lo que no, sí nos estaba incomodando pues un poco porque pues nosotros estamos pagando el permiso y no nos dan la preferencia a nosotros, sino que nos quitan y ponen a otras personas. Pagamos, pagamos cada año el permiso, pues no es mucho pero pagamos alrededor de 400 pesos por año, pero, pero sí en otros eventos sí, porque pues es nuestro lugar y nos están moviendo cada rato o también ha habido ocasiones, ya tiene años, que nos han querido llevar a la Macarena o al, allá por este, por la vista, por la vista, ya en la entrada del Taxco, entonces ahí es donde no hemos aceptado, pues hemos batallado de que pues no aceptamos esos lugares porque ahí sí no, no venderíamos nada. Sienten que no son respetados ni valorados por las autoridades municipales, por lo que piden que en lugar de reubicarlos a ellos busquen otro sitio para colocar estos talleres, ya que ellos llevan al corriente con el pago que les cobran por uso de piso y han sido flexibles al retirarse cada vez que se les pide.